este voy a grabar este este rifle está aquí se le metía una que miren ustedes este es winchester que esta marca creo que es gringa y durante mucho tiempo este fue un rifle muy famoso para su época digo esto ya es una artesanía y una reliquia pero imagínense cuántas guerras cuántas revoluciones y cuántas cosas pasarían con este con este rifle es como 22 25 25 porque se me dio